Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María y a quienes puedan llegar estas palabras. Hoy tenemos una noticia simpática, muy humana. Se trata de un hombre, Isaías Arias, natural del departamento de Santander, aquí en Colombia, pero establecido hace mucho tiempo en Bogotá. Ahora, Isaías Arias es conocido como el doctor de matas, de las matas, de las plantas. Este es un hombre que ha desarrollado un conocimiento práctico, podríamos decir empírico en buena parte, pero notoriamente eficiente para diagnosticar las enfermedades, los malestares, los problemas de las plantas. Isaías Arias, campesino, nacido en Mogote, Santander, es realmente un enamorado de la naturaleza y su actitud y su pericia le han valido un nombre en donde él trabaja. ¿Dónde trabaja? Pues trabaja en una de las plazas más conocidas, más tradicionales de Bogotá. Desde hace unos 13 años, nos informa el canal RCN, desde hace unos 13 años, el señor Arias tiene un puesto en la famosa Plaza de la Concordia, aquí en Bogotá. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es poner al servicio de la gente su conocimiento sobre las plantas, especialmente sobre aquello que puede afectar la salud de las plantas. Es interesante el razonamiento de él. Él dice, la gente tiene sus médicos y lo cual está maravilloso, es necesario. Los seres humanos tenemos nuestros médicos, nuestros especialistas. Los animales también tienen sus especialistas de la salud, por supuesto. Los veterinarios, él dice, yo me he especializado en las plantas. ¿Y cómo se cura? Bueno, primero, ¿cómo se diagnostica una planta? Se necesita una gran capacidad de observación. Los animales manifiestan por medio de distintos movimientos, tal vez quejas. Además, su aspecto habla. En el caso de las plantas, no es tan fácil el diagnóstico. Se necesita gran capacidad de observación. En sus declaraciones, dice este caballero, este señor Arias, es que las plantas no piden tanto. El agua, hay que regarlas, por supuesto, día de por medio, sugiere él. Hay que echarles abono, por ahí una vez al mes. Hay que estar pendientes de cuándo empieza una planta. Y dice que para él, cuándo empieza una plaga, perdón. Y dice que para él, las plantas son como mascotas, pero que no hay que descuidar. Es sobre todo esa actitud de cuidado, esa actitud de cercanía y de atención, la que determina el destino de la planta. Él tiene también lo que llama una especie de clínica. Lo primero que reviso, dice Arias, es el agua. Parece lo más elemental, pero hay casos de descuido. Reviso el agua. Segundo, hay que ver la tierra. Hay que ver si la tierra está contaminada. ¿Qué tipo de contaminación tiene? Si está saturada de químicos. Luego, hay que, después de hacer esa especie de revisión, hay que hacer una especie de diagnóstico. Y dice él, se llega como a una fórmula médica, como una receta. Según cuenta Arias, en esta nota curiosa, dice que hay casos de gravedad que requieren hospitalización. Entonces, las recibe, ahí mismo en su local de la Concordia, de la Plaza de la Concordia, y convierte a esa planta como en una especie de paciente. Ese paciente, pues, recibe especial cariño, especial cuidado, especial atención. Yo creo que estas reflexiones nos ayudan a mirar de otro modo la naturaleza. El Papa Francisco nos ha dicho que estamos en este planeta no para exterminarlo, no para simplemente extraer sus ganancias, sino para habitarlo y para hacerlo habitable a los demás. Así que el testimonio ecológico del Señor Arias, creo que es interesante recogerlo. Pidamos al Señor que tengamos la actitud correcta con la naturaleza. La naturaleza no la idolatramos, pero sí la cuidamos y cultivamos. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.